Yo sé que en el amor soy un farsante Extraño tu aroma en la cama De ese que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Tú eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Y mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Y yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de poco contito y mucho cero Hacerle la moladilla Hey, baby Y yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, baby Si todavía me amas como antes Y a nada me parece interesante Y yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no quiero enamorarme, baby Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios que pueda Le pido a Dios que pueda Me pueda abandonar No No quiero que te vayas Vamos a intentarla porque nos salvamos ¡Hazlo en la vida! ¡Hazlo en la vida! Tú sabes, baby Perdona, baby Ya nada me parece interesante Y yo sé que en el amor soy un forzante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Si todavía me amas como antes Y ya nada me parece interesante Y yo sé que en el amor soy un forzante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Extraño tu aroma en la cama Dese que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me siento muy lindo desde que te fuiste de aquí Tú eres la única persona que yo quiero que se vea encima de mí Y mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Y yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tener una cuarta de vaca con dígitos y mucho celo Hacerle la mola a ti Alí me pasó Hey, bebé Si todavía me amas como antes ¿Qué se escucha, Madrid? Ya nada me parece interesante Y yo sé que en el amor soy un forzante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Te bote, te bote, te bote Oh, 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 oh Madrid Yo quiero que se escuche en el mundo Pero como es que dice conmigo Osuna Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo no Cómo te lo hacía y aquella vez Y yo no Seguí solo pero sé Yo te bote De mi vida te bote Yo te bote Te di banda y te solté Yo te solté Mal cara, usted se fue Yo te solté De mi vida te bote Yo te bote Ozuna De mi vida te bote No sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me despea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Y prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el Mal grita mal oído Y cierran los ojos y pienso Todo lo que hicimos, baby Y prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Y la CIA muere Que se escuche Madrid To' el mundo Y de mi vida te bote Subo Y te bote Te di banda y te solté Allá el mundo Yo te solté Pa'l cara, usted se fue Y usted se fue De mi vida Yo te bote Yo te bote Y es, y es, y es Osuna Yo no me quiero ir Madrid Pero tú tienes que continuar Y ya no tenemos que despedir Los amo mucho Gracias por ese cariño Ese respeto que siempre me brinda Los amo, los amo, los amo Ya casi empieza Afro Euro Tour Así que los veo pronto Pero Antes de yo irme Yo les tengo una sorpresa bien especial Yonel Ey, Q Ey, Madrid Mano arriba Cantaré esa mierda ¿Qué es lo que hizo? Dime, Fecho Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las señas de mí No quiero dormir, me guía Pero no he podido Desde que lo fuiste Que tú me hiciste Ey, man ¿Cómo te saco de aquí? Fecho Llego a la disco Y solo pienso en ti Lo que hicimos Yo lo quiero olvidar Como te llamo No sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo Solo pienso en ti Lo que hicimos Yo lo quiero olvidar Lo quiero repetir Es la perdida ¿Qué vas a hacer hoy? Te vi puesta pa'l gym No para el vacilo Baby, tú eras real Las otras platico Pusiste hasta alguien Habla romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes Por un guía Sé que cae la relación Mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado Vista el mar Amanecimos ese día Nos fuimos a 58 Pa' la playa Pero nunca pensé Aquí va a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres En la motora Saber si te vio por ahí Hey, mamá ¿Cómo te saco de aquí? Si llego en la disco Y pienso en ti Lo que hicimos Yo lo quiero olvidar Como otra chima Pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Y solo dime dónde quiere que te meta Que yo ando con el combo Lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la meta Pero Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Es un perreíto lento Y a dentro terminar Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Es un perreíto lento Y a dentro terminar Dame luz Que no sé Y dame agua Que tengo Yo quiero invertir Lo que me até Quiero la sustancia Madre Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste ¿Qué tú me hiciste? Hey, mamá ¿Cómo te saco de aquí? Dímelo, mi niño Si llego en la disco Pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo, pero Pienso en ti Y lo que hicimos yo lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Madrid Los amamos mucho Gracias, Felcho Que se sientan a bulla Madrid Para el Felcho Pañarito, claro Que sea hasta la próxima Dímelo, Iván Bueno, el combate va a empezar Man contra Cosco Reven Es que parece que estoy en un festival Estoy aquí bailando Octurna Disputando como un... Está escurrando, eh, Spavila Está escurrando Y ahora No me falta el ánimo, yeah 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 No me falta el ánimo Saben que no es el básico Timo ha pegado que el ácido, yeah Altura mamá es un clásico Por eso a todos estos arcos nos salva correntes Esto es que quieren imitarnos Pero bueno, no, 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 no salen más bien Con tu puta me tiran las pelotas No me lo hacemos, me despide la chain Yes, yes, yes Andama yo un blab Yes, yeah De pa' que la chain Yes, yes Andama yo un blab Yes, yes Disputa la fe Yes, yes Andama yo un blab Yes, yes De pa' que la chain Yes, yeah I listen pa' que la chain Yes, yeah El mundo está con amigos robes Sobre los hielos no miran el poli Pila grande culpa del amor Pero no dicen na Marihuahua, marihuahua Yo un blab Yo la corra por el lado Y yo a otra de allá Young flab, young flab, young flab Eh, eh Nos duramos más un clásico Por eso a todos estos arcos rusados a correr Esto es que quieren imitarnos Pero es cuando entramos nosotros nos salen más bien Con tu puta me tiran las pelotas Y no se me destine la chain Yes, yes, yes Andama yo un blab Yes, yes De pa' que la chain Yes, yes Andama yo un blab Yes, yes Decimos otra vez Yes, yes Andamos entre, yeh, yeh La pa' que la chai, yeh, yeh Y hicimos otra vez, yeh, yeh, yeh No, nunca daremos los pasos falsos Teniéndote golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por tus mineros a mis oraciones Y pa' que no te diga tú y escucha mis canciones Un shout-out pa' mi club y chichique Y g-y-g-e-y Los dilemas están hablando, ni siquiera me conocen Tenha' un corazón gigante y no necesito apartado Si me estuviera pegado seguro que me desconoce Que decían el programa que sus chismas me destrocen Eso me va pas roza, moキRO' está pagando una ruina Por qué no está llamo, um, por qué no está llamo También más clearly diapas en la ruina Trabajo de tener a ti, los niños de las poblas a cantar Por pero comer en el mundo que me cuesta los segundos de mi vida Se dice y siempre da mal cita Te tratamos de no volver para que se suicida Tienes que tienen hoy en día, te escuchamos mental Si te voy a contar un par de historias de la calle Te da pena, como las de noces sepan que tú no me crees Pero no puedes soñarme porque soy el que relato Te como los menores aburrieron dando el pago Si tienen que robar, que no sean un barrio Nunca le robes a la gente de tu vecindario Si tienen que hacer mal, que sea mal necesario Si el sueño da los paros se a cuidándalo sin cambio ¡Suscríbete! 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 Va a venir ella. Gente, estamos con la hora muy justa, por favor. Que nos deje tres minutos más la policía, por favor. Tres minutos más. ¿Por qué queda en el último combate? Pero, Reven, vamos con el tiempo muy justo. Por eso ha sido una presentación rara. Tú no entendías nada. Claro. Lo he estado preguntando, nadie me respondía. Me he cagado. O vamos a quinta marcha o nos echan del estadio. Pero está Koscu, está Germán Garmendia, Jaime Ugarte, es lo importante. Ha salido con Polima. ¿Con qué además ha acompañado Koscu? Ya están preparados, que es lo importante. Jaime Ugarte, último combate de la pelada de Adorno. Porque ya están solos los dos. ¡Tiene la saldo! Ni buenas noches. Ni buenas noches en dicho intercambio. Nada más comenzar la pelea y vemos a los dos goceadores que van igual. Fíjate. Madre mía, Germán. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora en este inicio de combate a Reven? ¡Se están reventando! Germán lo está matando ahora mismo, eh. Germán va con todo. Germán va con rabia. Koscu que se intenta defender. Koscu, recordemos, representando a Argentina. Germán a Chile. ¡Uh! ¡Lo va a contar, eh! ¡Salvador! ¡Salvador lo para! ¡Ander, qué es esta puta locura! Germán ha entrado como un auténtico toro. No tenía sentido la que le acababa de dar. Pero además con mucha presión y encima metiendo las manos… ¿Te has dado cuenta de que entre golpe y golpe se golpeaba él mismo como dando una palma? Sí, sí. Yo creo que le está diciendo a Koscu reacciona, tío. No, reacciona tú. Ahora mismo Koscu no está respondiendo. Necesita saltar golpes también. Koscu necesita reaccionar, Koscu necesita responder. Germán, que aparece. Germán agresivo, viene el chileno. ¡Oh! Koscu se intenta, casi le quita el casco. ¡Casi le quita el casco! ¡Dies y me entro! ¡Armendia! La tisura auténtica, saldría. Abrazo de Koscu, abrazo de Martín. ¡Terrible, Armendia! A ver cómo puede. Ander casi le saca el casco como una hostia. Se le ha subido para arriba. ¡Guau! ¿Dónde ha salido este Garmendia, Ibai? ¡Madre mía, qué potencia de pegada, qué agresividad! Ya lo está reventando. Además, ahora con el upper, que es un golpe muy complicado, ancho. Dice que Jaime decía Germán… ¡Madre de Dios! Que se ha dejado la vida en la preparación. ¡Koscu que responde! ¡Koscu que viene con todo! ¡Koscu, mira el contraataque! ¡Reveristo está siendo una pedazo de pelea! Está yendo a la guerra. Está viendo que pierde el combate, así que está yendo con todo. El casco a veces molesta. Es increíble, pero crees que te vuelve loco. Pierde la visibilidad. Sobre todo porque tiene la mandíbula, ¿no? Se le pone a la altura de los ojos y no ve. ¡Oh! La ha cruzado una derecha que casi lo pone a dormir ahora. Koscu está respondiendo. Recordemos que son dos personas de 80 kilos. No, no, no. Pero sobre todo la presión. Está muy sentido, ¿eh? Está a punto de intervenir… ¡Oh, ahí va! ¡Oh, ahí va! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Germán, Koscu! ¡Respió con un contraataque impresionante! ¡Rever, de las primeras caídas que vemos en la historia de la velada de la vida! Está sin casco. Está sin casco, fíjate. La va a venir Dios a ver, porque con este tiempo… Diría que es la primera vez que alguien tumba alguien de golpes. ¡Guau! ¡Guau! ¡Koscu, cómo ha contraatacado! ¡Diosos de mi vida! Pero ha salvado la pelea con este gol. No, pero totalmente. Si estaba al borde del KO, él… Estaba al borde del KO, Koscu, se reacciona a Koscu y tira a Germán. ¡Guau a ver qué es esto! Estoy flipando, Ibai, estoy flipando. ¡Guau! Koscu está contra las cuerdas. ¡Ha sacado el cagarre anterior! ¡Oh, tira! Lo tiene prácticamente al borde de la habitación del sueño terrible, la derecha ahí de Koscu. Esto es una locura, Ibai. Cuidado, cuidado, porque con un cruce de estos… ¿Qué hace con la campana? ¡Cuidado, cuidado, Salvador! Vamos, hombre. Salvador… ¿Ha subido alguien al ring? ¿Cómo que ha subido alguien al ring? Por favor, a la esquina de Koscu también, que esté tranquilo. No, pero es que había terminado. Se ha terminado, se ha terminado. ¿Qué está pasando? Se ha terminado. Salvador le pide… Le pide que alguien se tranquilice en la esquina. ¡Alguien se ha subido al ring! ¿Qué está pasando? Era del equipo de Germán. No sé si pensaba que ya había terminado el round, pero estaba entrando en el ring. Impresionante, eh. Quizás también ha jugado un poco con salvar a su peleador, claro. A veces ha sido así. Porque ha habido un momento en el que Germán no estaba andando de una manera correcta, o sea… No estaba aquí. Este combate, Ander, lo vamos a recordar toda la vida, eh. No, no, es tremendo. Mira, mira, son dos seguidos y luego un tercero. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Ha sido tres directos. Bueno, Jaime, ha sido prácticamente al borde del KO. Que sí, totalmente. Cosco ha estado a punto de ganar por KO. Si duran medio minuto más… ¡Segundos! ¡Fuera! Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si se ha recuperado. Os pedimos disculpas por las presentaciones, gente, pero estamos con el tiempo al límite ahora mismo. ¡Segundos! ¡Segundos! Y estamos intentando… Otra igual, eh. … lo más rápido posible. Germán, que está muy tocado. Cuidado, que vuelve a recibir el golpe. Salvador, que puede parar incluso la pelea. Germán, Ander, había empezado dominando. Y ahora está perdiendo la pelea. Ahora le ha golpeado. El árbitro había intervenido. Se ha quedado un poco ahí despistado. Poscu y se ha arribado a un golpe durísimo por parte de Germán. Bueno, bueno, bueno. Te veo con cara que está flipando por esta pelea. Completamente en shock. Es que se están dando unas hostias. ¿Pero unas hostias de verdad, Ander? Básicamente, sí. Son dos personas de 80 kilos. Hablábamos mucho de Miss Xelao, pero ¿estas dos? Míralos. No, 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 no. Qué combatazo que está haciendo Coscu. Qué combatazo que está haciendo el argentino. Germán contra las cuerdas. Germán se puede caer. Lo va para El Salvador. Puede ser victoria por cautécnico, Jaime. Puede ser victoria para Coscu por cautécnico. Le hace otro conteo, le está haciendo otro conteo, pero está al borde prácticamente de la inferioridad, eh. O sea, yo creo que si incluso hubiera parado la pelea, no hubiese sido injusto. Camina con dificultad. Sí, y recordemos, Jaime, que en cuanto alguien no está en buena posición para poder pelear, camina con dificultad, se cae todo el rato, Salvador puede dar la victoria. Totalmente, totalmente. Totalmente. Está ahora tirando prácticamente… Están tirando de corazón los dos. Y cualquier golpe un poco haigrado… Germán, tiene que tirar de corazón, Germán. Cuidado, cuidado. Germán, se va a caer. Se va a caer. Está fuera, está fuera, está fuera, está fuera, está fuera. ¡Victoria para Koscu! Está fuera Germán. Rebén había acabado completamente mareado. No respondió ante los golpes. Lo van a matar sus colegas. Se iba a volver a caer al suelo. Impresionante última pelea por KO. Por KO técnico. Se lo lleva Koscu. Vaya final. Te diría que incluso por KO, Jaime, porque se iba a través de la habitación de dormir. Sí, sí, lo que pasa es que ha intervenido el árbitro muy bien, porque ahí estaba ya totalmente desarmado. Y ahí es cuando los golpes ya son peligrosos. Y para eso se ha inventado el KO técnico la inferioridad. Ahora yo creo que si sobrevive a esto… Hay que ver, Jaime, cómo estaban los últimos golpes, Germán, porque estaba completamente ido. Estaba mirando… Ahora hay que tener calma, eh. Estaba mirando el tendido, Germán, y estaba completamente roto. Estaba a punto de volver a caerse al suelo. El golpe de los primeros segundos ha sido completamente de Germán, pero Koscu ha aguantado y ha sacado esos tres golpes consecutivos. Es que Germán ha empezado a reventar en el combate. ¿Qué ha pasado? El primer minuto parecía que Koscu se iba al suelo en el primer asalto. Parecía incluso que no estaban al mismo nivel. O sea, que Germán estaba un paso encima. De golpe, a Koscu se le ha girado la vena en la cabeza, ha sacado una rabia interior brutal y a partir de ahí ha dominado el combate. Es lo que tiene este deporte. Uno puede estar en cualquier otro deporte… En el fútbol vas ganando 4-0 y te despistas y bueno, 4-1, 4-2. Pero en el boxeo no, en el boxeo va ganando y una mano y adiós. Es Jaime la primera vez que Germán abraza a Koscu. Reconoce la victoria. Es la primera vez que hemos rozado el KO. Ha sido el primer golpe limpio en el que ha tumbado boxeador. Germán no sé ni cómo se ha levantado. Pero Germán y Koscu, que se abrazaban… Vaya final. Se abrazan. Pero hay un ganador… Hay un ganador de esta pelea. Abrazo, Salvador. ¿Quién es el ganador de esta pelea, Salvador? El ganador de esta última pelea, Salvador, es… Se lo lleva el argentino Martín Pérez de Isalgo Koscu. Se lleva la última pelea de esta velada del año 3. Reven, qué pedazo de espectáculo hemos tenido. Un día completamente histórico, un día completamente inolvidable. Yo superagradecido de haber podido formar parte de esta historia, de ponerle voz. Ander, estoy en una nube. Este combate ha sido espectacular. Ha durado muy poco, pero lo ha tenido todo. Germán ha empezado ganando, ha empezado reventando la pelea contra Koscu. Koscu ha aguantado. Y luego se ha sacado sus tres golpes que le han dado la vuelta. A partir de ahí, Germán, no ha podido combatir. Ha sido un combate espectacular, Jaime. Muchachos, no se podía terminar un espectáculo como el que has montado, Ibai, que te felicito. Y es un placer para mí compartir esto con vosotros. Eh… No podía terminar de otra manera. Termina en alto. Esto termina en alto. Es un combate desde tú a tú. Donde parecía uno… No podía terminar mejor. No podía terminar. Es que esto es un final guionizado. No podía terminar mejor. No se termina mejor esto. Final completamente guionizado. Sí. Queríamos dar las gracias a toda la gente que ha estado en Twitch y ha vuelto a hacer el récord mundial en streaming más visto de la historia. Obación para la gente en Twitch. ¡Bien! Y obación para la gente del Cibitas Metropolitano. Gracias, gracias a todos, gracias a todos, porque habéis hecho historia. Una de los cuatro de la madrugada, la Policía Nacional nos está echando del evento. Señoras y señores, gracias de corazón y felicitar a todo este magnífico equipo humano y de trabajo que han hecho Reven, Ander, Jaime, el mejor evento en la historia de Internet, el mejor evento en la historia de Twitch, que termina con victoria de Cosco ante Germán. Por favor, un aplauso para nuestro equipo técnico, para el equipo humano. ¡Que se acaban de pasar el juego! ¡Que se acaban de pasar el juego, señoras y señores! Jaime, gracias a ti por formar parte de la historia. Reven, a ti también. Ander, a ti también. Gracias a toda la gente del Cibitas Metropolitano. Ocho horas de directo, ocho horas de evento. Y a la gente que está en casa, mil gracias a todos de corazón por hacer el streaming más visto de la historia. Y espero que lo hayáis disfrutado, aunque hayáis estado online. Habrá otra velada del año cuatro. No sé si en Latinoamérica, no sé si en España. Ya lo hablaremos, porque prácticamente nos echan del evento. ¡Es la una de la madrugada! ¡Gracias, chicos! ¡Increíble! ¡Hicisteis historia! ¡Nos vemos en lo próximo! ¡Qué pena no poder despedir más el evento! ¡Despedido más, Reven! ¡Qué pena! ¡Qué bien más todavía!